Hoy te puedo decir que la soledad para mí es un área de oportunidad increíble para crecer. En ese momento, amigo, era miedo. ¿Cómo es ese sentimiento? A mí me pasó en circunstancias muy distintas. Que los amigos, los representantes, la tele, todo lo que parece ser que tenemos seguro, se aleja. ¿Cómo se siente el sentirte, digamos, solo? Hoy te puedo decir que la soledad para mí es un área de oportunidad increíble para crecer. En ese momento, amigo, era miedo. En ese momento, amigo, me hizo cuestionarme quién era y realmente cómo funciona esto. Porque estás acostumbrado a que todo está bien, a que todo el mundo te habla, están las marcas, está esto, el otro. Y no entiendes cómo funcionan las cosas. Al menos yo, a esa edad, inocente y todo, creo que no me daba cuenta. Cuando pasa todo esto y estos me hacen así, te quedas solo completamente a mí. Solo completamente entré en depresión. Aparte, en un país que si es mi tierra, por sangre también, por parte de mi familia, pues estás solo. Y no conoces a personas más que a tus compañeros en el equipo. Y vas haciendo tus amistades. Y a mí, los que me salvaron también fue Sony y Salvatore, dueños de un restaurante que yo iba todos los días a comer ahí. Y se abrieron mi familia. Entonces, cuando yo no estaba bien, me iba a trabajar con ellos. Yo servía las cervezas. Me abrieron las puertas de su familia y para mí ellos me salvaron. Y siempre he tenido gente mágica a todos los lugares a los que he ido. Siempre he conocido a alguien, no sé si Dios o alguien, pero siempre te manda a alguien que te va a dar una mano. Muchos se preguntarán, uff, usted viste 12 años en Europa y todo, conoces mucha gente. Sí, amigo, conozco mucha gente, pero somos nómadas. ¿Me entiendes? Sí. Vas a un lugar, conoces a tu entorno, a los jugadores y ahí empiezas a hacer tus relaciones y tus amistades. Pero de repente, oye, al año que viene te vas a otro país y pues te vas a otro país y es volver a empezar en cada país. Entonces, somos personas nómadas y somos solitarios. Yo fui un tipo muy solo también. Conozco mucha gente, pero siempre fui mi solida de yo. Siempre yo y yo y yo y yo conmigo y hacía mi entorno. Y esas personas, Sonny y Salvatore, para mí fueron mágicos. En Italia, para mí el partí de aguas más grande en mi carrera fue en Italia. Cuando me rompo el hombro y cuando empecé toda esta transformación de ¿Quién es Silberio Roque si no ataja más balones? Porque después de estos dos años, no sé si voy a tener equipo. Y si agarro equipo, no sé a dónde me voy a ir y cuánto me van a pagar. Y voy a tener que volver a empezar de cero porque dos años sin jugar. Voy a llegar a un partido, a un equipo nuevo, quizá a otro país nuevo. Y voy a ser el extranjero que no ha jugado en dos años, el portero, y que se tiene que volver a ganar un lugar. Y eso fue lo que pasó. Cuando yo llego a Colombia, yo pensaba que después de toda la experiencia que traía y todo, pues iba yo a llegar a ser titular. Y cuando llego a Colombia, soy extranjero, y había tres porteros más. Y no es por nada, pero de esos tres porteros, el mejor era yo, aunque no hubiera jugado dos años. Imagínate, yo ya como venía motivado y con todas las ganas de dos años parado, de toda la, perdón la palabra, de toda la mierda que ya había yo vivido, el accidente, el infortunio, que te querían rescindir, toqué fondo. Yo ya me había recuperado, amigo. Y cuando yo llego, llegué hecho una bestia. Dije, de acá soy. Y empecé a entrenar, pretemporada, pum, pam, pam. Todos mis compañeros, es que eres el mejor, tú vas a jugar, tú vas a ser el arquero titular. Y pasaban los días, y mi contrato no llegaba, y mi contrato no llegaba, y mi contrato no llegaba. Hasta una semana antes de empezar el torneo, hablo con el técnico. Y digo, oye, con todo respeto, llevo dos meses ganando mi lugar. Y de los tres arqueros que tienes, cuatro, el mejor soy yo, y lo sabes. Si no juego este torneo, llevo dos años sin jugar, si yo no juego un torneo más, el año que viene, yo ya me guardo, tengo que, chao, adiós fútbol, porque ya tengo 24 años sin jugar, dos años, más este año ya son tres, ¿a dónde voy a ir? Dijo, mira, Silberio, tienes toda la razón. El mejor arquero que tengo sin duda eres tú, pero eres extranjero. Y antes de meter un arquero extranjero y pelearme el descenso, prefiero meter un delantero extranjero que me haga goles. Entonces, no vas a jugar.